Hola, buenas noches. Le mando saludos a todos. Mi nombre es Gambiens y acá hoy vino para hablarle un poco de nosotros, de la cultura senegales, también de la cultura africana. Y también para avisarle que el 8 de novembro tenemos una fiesta grande, es una de las fiestas más grandes, puede decir que la fiesta más grande en Senegal. Ahora vamos a contarle de qué se trata el día, por qué lo vamos a celebrar y todo esto. Quería solamente decirle gracias a toda la gente que pone like en esa página y bueno, seguramente ven que todos los videos que hacemos, que subimos a la página, son videos donde hablamos nuestro dialecto Olof. Bueno, pensemos que usted también tan interesado para saber la cultura senegales y todo esto, por esto hicimos este video para hablarle en español, para que puedan entender y saber de qué se trata este día grande que va a venir, que va a ser el 8 de novembro. Hoy estoy acá con mi brother Babacar, que él le va a contar más de este día, de qué se trata, por qué le estamos celebrando todo esto. Babacar, ya puede saludarle a los que nos están mirando. Buenas noches a todos y a todas y gracias por estar aquí hoy y gracias también por la invitación y por estar ahí hablando con ustedes y hablando también con la gente para poder aclarar algunos temas. Bueno, ahora vamos a empezar las preguntas. O sea, lo voy a preguntar, como que él sabe más de qué se trata el día, él le va a contar de qué se trata el día, o sea, para que tengan una idea de qué se trata. Y también le estamos invitando a todo lo que están interesando en la cultura africana, más que nada senegales, que vengan ese día, que lo vamos a celebrar como familia. Porque yo siempre les digo que los argentinos son mis familias, son parte de mis familias, porque estoy acá en Argentina y todos los días vivo con los argentinos, los peruanos, los bolivianos, ponenle el latino, ¿entendés? Y bueno, también quería decirle gracias a todos los argentinos por darnos un buen bienvenido en este país. Babacar, ¿puedes decirnos un poco de qué se trata el día y por qué lo vamos a celebrar? Bueno, el gran Magal, como lo dicen, lo decimos todos nosotros, es un día de agradecimiento, no solamente agradecer a Dios, y también es un día que ser Ahnudwamba, que es el líder religioso de la rama muridismo, ¿qué quiere decir muridismo? Si decimos muridismo, es una rama dentro de la religión musulmana. No es nada que el Islam también. Ahnudwamba era un líder, un señor que luchó mucho por la paz, por la libertad, no a la violencia, porque creo que sabemos que Senegal es un país de colonia francés, y en el momento de la colonia no tenemos la libertad ni el derecho de elegir lo que queremos ser. Y Ahnudwamba era una de esas personas grandes, una jeque muy importante para toda la comunidad senegalés, no solamente la comunidad senegalés, pero también para todos los musulmanes, no solamente para todos los musulmanes, pero para toda África. Su filosofía siempre era luchar, no es luchar con violencia, cuando escuchamos luchar, porque hay muchas maneras de luchar. En ese momento la Francia es cuando se dio cuenta que era una persona muy importante, muy religiosa, querían trabarlo para que no se guía y lo acusaban de violencia, que tenía arma o lo que sea, que no tenía ni una pistola o lo que sea. Y lo acusaban en el exil, que va a ser ese día que estamos celebrando, que se casó el 18 de Safar. Si decimos que es el 18 de Safar, es el segundo mes del mes musulmana, que nosotros calculamos, tenemos el año lunar, que calculamos los meses con la luna. Y de este mes, que es el segundo mes del año musulmana, el 18, que fue el día que se van de exilio para Gabón. De ese viaje, que logró la libertad que tenemos hoy, de poder elegir lo que queremos ser en la vida, de ser libre, independiente de todo lo que queremos ser. No solamente esto, pero en su viaje, cuando viajó, no hacían creer que estaba muerto. Y no era la realidad. Durante siete años y meses, desde cuando volvió, su enseñanza y filosofía era demostrarnos y enseñarnos que en la vida todo se puede luchar en la paz, sin violencia. Porque con violencia no pudimos lograr nada. Hay muchos mitos hoy en el Islam. Pero si Ahmed Bamba nos enseñó que el Islam no es terrorista, pero es una lucha de paz. Y nos enseñó también toda esa paz. Y es ese día que estamos ayudándolo a él a agradecer a ellos de hacer toda esa lucha. Estamos hoy, este año que cae, el 8 de noviembre, para festejarlo, para celebrarlo, para agradecer a ellos de este viaje que hizo, que logró hacerlo, que dio la libertad hoy, que cada una, no solamente senegalés, pero todos africanos, no solamente africanos, pero todo el mundo hoy, podemos elegir con la cabeza arriba de lo que queremos ser. Bueno, gracias. Ustedes escucharon bien lo que dijo Babacar. Y son cosas muy importantes. Más que nada cuando dijiste que, o sea, muchos ven a los musulmanos en una mala parte. Y eso no tiene nada que ver. Mucha gente piensa que los musulmanos tal vez son terrorismo o son gente que hacen malas cosas, pero esto, el que dice esto, es porque no sabe los musulmanos o no tuvo con un musulman o nunca vivió con un musulman. Todos saben que nosotros somos gente de paz, ¿no? Yo creo que la gente que dicen que son musulman y hacen malas cosas, no son musulmanos. Esos son terroristas, pero no musulmanos. Porque los musulmanos son gente que siempre buscan paz, siempre que son, o sea, que le gusta paz, ayudar gente, todo esto. Así que, bueno, gracias por las palabras que es muy importante. Ahora, la segunda pregunta que quería hacer es, ¿qué es lo que va a ir en ese día? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, ese día es un día que es abierto para todo el mundo. No importa la religión que tiene una, no importa la raza, nada. es un día de agradecimiento que vamos a compartir con todo el mundo y está abierto y todo es libre, libre y gratuito. A la mañana vamos a recitar el Corán como siempre, rezar para el país, para el mundo, para la paz. Y después, bueno, hay mucha comida típica senegales también, vamos a desasunar y después vamos a pasar todo el día ahí. y vamos a tener muchos diferentes grupos de coro que van a cantar las poemas de Serra Madubamba porque también de ese viaje que hizo Serra Madubamba, todo el viaje que hizo toda su vida, era un gran escritor también, escribió muchos poemas, muchísimos poemas. De ese viaje están diciendo hoy al próximamente escribió más de siete toneladas de papeles y todos son poemas agradeciendo a Dios, agradeciendo al profeta Mahoma y otro profeta más también como Jesús, como todo. Y eso es lo que demuestra que por ser musulmana tenemos que aceptar a todos los profetas como Mahoma, como Moisés, como Abraham. No tenemos límite con eso porque toda esa gente era el mensajero de Dios. Como lo que dice recién también de lo que explicaba recién de los terroristas. no quiere decir que buena, como una buena musulmana, como una mala musulmana, no hay nada que no tiene mala y buena. Es como ejemplo que digo siempre, si vemos una Argentina que está robando en la casa, no quiere decir que todos los argentinos son chorros. No. Como hay buenas y hay malas. Es lo mismo también. pero si alguien dice que es musulmán y está siendo terrorista o mandando bomba o lo que sea, nadie tiene el derecho de matar a nadie. Solamente Dios. Que vive la persona que bueno, cada vida tiene una final. Pero nadie tiene el derecho a matar a nadie. Y eso demuestra que el jihad que están diciendo, ¿qué quiere decir jihad? El jihad es uno que tiene que luchar así. En la vida hay jihad para todo el mundo. Porque tenemos que luchar con nuestra maldad que tenemos adentro. Eso es el jihad. El jihad es de demostrar ser embajador del Islam. Ser embajador de uno de lo que cree lo que sos. Demostrar las calidades de uno de lo que es. Claro, las calidades. Siempre lo digo. El Islam no es terrorista. Y si Hermos Bamba no enseñó mucho de esto. Lo enseñó siempre a nosotros acá y lo digo también a todos mis hermanos y hermanas senegales que tenemos que ser embajadores de Senegal y también de nuestra religión y de nuestro país terreno que tenemos también. Demostrar paz en todo lado, disciplina. Mostrar los ejemplos que tenemos. Nuestra raíz es lo que nos enseñaron nuestros antes de estrés. Eso. Ese día va a ser un día muy abierto para todo. También vamos a dedicar este año un momento del día que vamos a tener a la tarde actos en español para que también nuestros compañeros argentinos y argentinas también entiendan mejor. Y si digo esto, también siempre digo a los senegales tienen que sentirse orgullosos de estar en Argentina. ¿Por qué digo eso siempre? Yo digo a nosotros para mí somos más argentinos que los argentinos. ¿Por qué digo esto? Porque los argentinos nacieron acá no decidieron por nacer en Argentina. porque su padre están acá y nacieron acá porque le tocaron nacer en Argentina. Y a nosotros elegimos el país. Y eso quiere decir que somos más ciudadanos que los argentinos que se nacieron acá. Bueno, como lo vieron eso es algo muy importante. Lo que dijo es algo escucharlo bien y vas a ver que lo que dijo es una palabra fuerte. Bueno, así que como saben ahora te voy a preguntar dónde lo hacen. Así que es un día que es un día grande. Si sos alguien que quieres conocer más de la cultura o de religión senegalés la verdad que estás bienvenido. Te invitamos. Venite y lo pasamos bien. No tienes que pagar nada. Y más que nada o sea, ya sé que los argentinos le gustan la comida africana. Así que va y comida como o sea, todas las horas tenemos que comer en la mañana al mediodía a la tarde a la noche hay comida gratis bebida gratis venite y bueno, vamos a pasarlo bien. No es solamente los argentinos porque yo soy un hombre muy común y acá en Argentina sabemos que hay cada raza hay cada nacionalidad hay cada todo o sea, empezamos de Argentina peruano, boliviano, coreano, chino, colombiano o sea, de dónde sos ni importa si sos blanco sos negro de otro color que sos te estamos invitando venite y bueno, lo pasamos bien como familia porque yo veo con todo el mundo como familia ¿entendés? Así que bueno, venite y lo pasamos bien. va a bajar a la antes última pregunta que le quería hacer es ¿dónde lo hacen esto? ¿y de qué hora empieza hasta qué hora? y primero hermano te digo no hay muchas razas hay únicas razas que es la raza humana es la muy importante y eso vamos a celebrar en la calle Luis 6 Peña 7.39 y vamos a empezar de 10 de la mañana hasta las 22 horas así que desde la 10 les esperamos ahí a todas y todas y que nos acompañen en ese día y descubrir lo que es nuestra cultura nuestra costumbre y la riqueza también comida que podemos compartir también bueno como escucharon y la última pregunta que le voy a hacer es que ¿cuál es tu última palabra? ¿cuál son tu última palabras? y es agradecer porque cada día que tenemos en la vida tenemos que agradecer no importa la economía lo más importante de la vida es cuando uno tiene techo tiene comida el resto de todo se busca así que porque lo más importante es cuando uno tiene techo te das cuenta que hay gente que no lo tiene cuando tienes salud hay gente que no lo tiene y cuando tienes comida hay gente que no lo tiene y eso es lo más importante de agradecer día a día no día a día pero cada minuto hay que agradecer bueno escucharon esto que son palabras fuertes palabras muy importantes así que bueno le estamos esperando el 8 de noviembre a Luis Sáenz Peña ¿no? Luis Sáenz Peña que está acá en Capital Federal así que venite y lo pasamos bien y bueno le estamos diciendo gracias por mirar este video y si te gusta ponerte like en esa página por nuevos videos porque la verdad que tenemos ideas para hacer más videos en español para que la gente que están acá puedan entender o sea de qué se trata o sea la cultura senegalesa y saber o sea quién somos de dónde venimos y saber muchas cosas así que te estoy diciendo que si te gusta este video poned un like y si tienes algún comentario comentario en español te vamos a contestar y poned like en esa página que estás mirando que es tu y también la otra página que está acá y bueno gracias gracias